Este es su tema, se llama El Último, El Último Adiós, escucha Tema nuevo, disco externo, tema para Mercado y Pitufi Que nos acompaña, ese tema, los niños Casanova y su amor Liliana Y este tema quiero que se lo dediques a aquella mujer o aquel hombre al cual le tuviste que decir adiós El Último Adiós de Amor, escucha Tema nuevo, para mi Ferrari que viene bien guapo De parte de mi DJ, Amor Famosos Nadie los podrá separar, menos sin ropa Sabroso Vámonos a la cumbia, papá Dexter Teber Dexter Teber Dexter Teber Dexter Teber Sabroso Dexter Teber Este es un éxito más De el infamoso Y todos los infamosos del barrio En Guerrero y Nueva York Amor, 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 amor ¿Con quién? Sabroso Sabroso Contigo de corazón famoso Sabroso 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 Y todos los infamosos del barrio En Guerrero y Nueva York Escucha Hacemos el tebrito 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 Esta noche Sabroso Ah, mira, pero qué sabor Fabián El famoso Snoti Sin los villanos del sabor En New Jersey Auténticos originales El famoso 6-6-1 El fruto, abandocito Y el charita es burra Borrita, gato, luquis, copio Y el famoso Pocoyo Y se cuesta La chamaca fantasmera Y las malditas chamacas De la capilla Hoy dice La perita y la bombón Cholita y la famosa nena Y hoy es que la maldita Chicoteca El barriojito ¿Con quién? Un barriojito Para mi pequeña Michelle Famosos alberto Estos son los famosos senseis Sabroso Con tu cusito Esta noche Ya llegó el club traviesos La rueda del sabor Para el lato azul De la Daniela Titulia Charmé y el balda Y la famosa Bichón de Chato Moreno, Pasha Y el Colote Y el Chabelo Chamaquita Y el barriojito La rueda del sabor Llegan a Motorola El famoso huertero Y su pequeña Noemí Y los famosos del barrio Sabroso Este manche con famosos Esos misilocos De rincón 1 1666 Contigo Alineatriz en Agar 5 El bollo chico Laces Me cuida pitupú Y tan en la bulla letal Que los salude mi vieja Sabor ¡Hola, guapo! 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 ¡Hola, guapo!